Rochi, My Tower, Nikki Nicole, este es el ritmo oficial, ella ¿cómo que dice? Ella no es tuya, te vendió sueños, dice que no tiene dueño y cuando está contigo son los más bellos, lo mismo que hace con ellos, ella no es tuya, te vendió sueños, dice que no tiene dueño y cuando está contigo son los más bellos, lo mismo que hace con ellos, nunca pienses ni que es tuya porque ella es parte del juego, esto es un cómic, vete mi amor, nos vemos luego, yo en mujeres no confío, a ninguna le ruego, te está haciendo lucir mal, manito, yo que tu ruedo, compa, yo sé que a veces uno pila te monta, pero con lo que tú le sueltas no le da pierce de compra, ella busca a alguien que la auspicie, a mí no hay cuero que me auspicie, en el fondo no son como en la superficie, ya perdí que si le iba a postear que no la taggeara, yo tenía sospecha pero no sabía que era tan mala, ahora tienes mejor amiga nueva, una tal Tamara, cuando ignoran tus llamadas, se ríen en la carcajada, ey, métele si quieres pero no lo hagas público, cabrón, tú crees que tú vas a ser el único, que es lo que tú quieres que en la esquina a ti te digan el venao, hasta el carro de otro hombre te ha frenado, ey, yo no soy tuya, te vendo sueños, sabe que no tengo dueño cuando estoy contigo, es lo más bello, lo mismo que hace con ellos, y ella no es tuya, te vendió sueños, dice que no tiene dueño cuando está contigo, es lo más bello, lo mismo que hace con ellos, niño, cuántas veces te lo tengo repetir, yo no soy mujer de nadie, así que calma el frenesí, yo jamás te dije que sí, así que calla ya tu boca y deja de hablar de mí, una Z contigo, si quieres llámame y voy, pero no pagues por favor, no tengo tiempo pa' tu historieta, hipnótica, si te vas a jodiendo pa' que le desfollow, él quiere algo serio, yo quiero jugar, quiera o no quiera, te tengo en mis manos, diablo, tú estás loco, en Wall-E, chao, ey, eres mi cuerpo viciao, ey, no puedes salir de eso, ey, estás buscando esa guita, se perdió en los exes, yo soy tuya, te vendo sueños, sabes que no tengo dueño cuando estoy contigo, es lo más bello, lo mismo que hace con ellos, yo como que ella no es tuya, te vendió sueños, dice que no tiene dueño cuando está contigo, son lo más bello, lo mismo que hace con ellos, compañero, lo intenté, pero con él no se puede, él está pagando algo, hay que dejarlo, ya sé que lo debe, ya el nivel que uno está, a quemarse con un leather, si la feria no circula, voy que dobla y se te mueve, va a seguir, la que tiene más primo, nueve bocas, tiguerones, hemos pasado por lo mismo, el sendimiento no deja que un cuero le dé cariño, esa mujer te utilizó, te vendió sueños como un niño, cuando veo ese sistema, realidad hasta mequillo, con números callejeros quedan atrás como un cepillo, te hicieron una cuica bárbaro con photoshop, vete a juicio a fondo, tú verás que eso se detornó, mono, se le olvidó, pero se empató lo cromo, el miedo mío que la mate, ahí si la vuelta es un bobo, te usé a ti pa'l video, pero todo fue un mediante, ni aun así se la llevó, se nos fritó y quiere se gane, ella no es tuya, te vendió sueños, dice que no tiene dueño y cuando está contigo son los más bellos, lo mismo que hace con ellos, y ella no es tuya, te vendió sueños, dice que no tiene dueño y cuando está contigo son los más bellos, lo mismo que hace con ellos, Nata Record produciendo, Vulcano